La cooperadora policial que le había hecho un pedido para, digamos, para el tema de los vehículos, para la reparación de los vehículos y para el centro de operaciones que está en refacción y construcción. Así que, bueno, en cuanto al vehículo, si bien la cooperadora le había solicitado al señor ministro una pick-up, nos ha dicho que por el momento lo que están equipados son automóviles. Así que están pensando en hacer una entrega de vehículos en el transcurso del presente mes de octubre. Se haría un acto que tal vez contaría con la presencia del señor gobernador en alguna localidad del departamento Juárez-Elman a través de la comunidad regional Juárez-Elman. Así que estamos a la espera. La entrega sería de un vehículo porque están equipados los automóviles en lugar de las camionetas y se haría en el transcurso, en potencial estoy hablando, pero que se concrete en el transcurso de este mes. Y en cuanto al dinero para el centro de operaciones y para la reparación de los vehículos de la cooperadora policial, comprometió un aporte de 100.000 pesos, para lo cual yo le hice la entrega de la nota correspondiente porque llegarían los próximos días a través de la municipalidad. También comentamos, porque allí se repitió una vez más nuestro deseo de ser ciudad y hubo como un compromiso de parte del señor ministro, entonces él me pidió que enviara una nota al señor gobernador, que después le daría, correría vista al señor fiscal de Estado, diciéndole que General Dehesa cumple con los requisitos para ser declarada ciudad y bueno, estaríamos enviando esa nota en los próximos días, vamos a ver qué transcurre con posterioridad. Aprovechamos, bueno, el pedido que le han hecho al gobierno de la provincia de que sea declarada ciudad, teniendo los habitantes, ¿no?, que se necesitan para ello. ¿Cambia en algo, digamos, la tasación de los tributos municipales, provinciales, suben de categoría, o qué repercusión puede llegar a tener el hecho de que se tenga este aval de ciudad en la ciudad? No, yo creo que es un distinto estatus jurídico, a lo mejor en algún momento, digamos, para alguna oficina, alguna repartición pública, el estatus jurídico de ciudad puede ser predominante a un estatus jurídico de municipio, pero bueno, no, por allí algunas personas piensan que el hecho de que sea declarada ciudad va a significar que va a tributar impuestos de mayor cuantía, y no es así, no, para nada. Yo creo que los impuestos se siguen tributando de la misma manera. Yo creo que lo que mejora en el sentido de, qué sé yo, a lo mejor tenemos más viabilidad de conseguir algún tipo de repartición pública que a lo mejor por el hecho de ser ciudad es más factible de que sea radicada en una ciudad que en un municipio. Yo creo que te da cierta jerarquía en lo institucional, pero no, no tiene que pagar más impuesto el vecino por ser ciudad. Sí, una vez declarada ciudad, ¿podrá determinar su propia carta orgánica? Eso sí, eso sí, estaríamos en condiciones de los vecinos de General de ESA de debatir qué tipo de gobierno, qué tipo de instituciones queremos que rijan en nuestra localidad. Eso por el momento no lo podemos hacer. Ya estaríamos habilitados para elegir a una convención constituyente y dictar nuestras propias cartas orgánicas. Y también le recordamos lo referente a las viviendas. Él comprometió kits de viviendas. Nosotros estamos construyendo cuatro viviendas en la actualidad con los materiales que nos han enviado desde la provincia. Y él comprometió cinco más. Bueno, también le recordamos eso. Estaba presente también el señor secretario de Asuntos Municipales, don Rodrigo Ruffeyl, así que bueno, en eso consistió la reunión, en definitiva, tratando de recordar esos compromisos, tratando de materializarlos. Y bueno, esperemos que en los próximos días también podamos contar con esos, digamos, con un vehículo más para nuestra policía, para que puedan continuar con esa obra que es tan importante. Así que yo creo que son cosas que hacen al bienestar total de nuestra comunidad.